Hoy, lunes 19 de febrero, para quienes hacemos hace unos años el periodismo deportivo, nos toca hacer una nota totalmente distinta. Una nota, si se quiere, social. Nosotros vamos a hacer algo distinto a lo habitual. No vamos a hacer el reportaje, no vamos a hacer la entrevista, no vamos a preguntarle cosas. Hoy queremos estar al lado de un hombre que ha dado para el país y para Rosario muchas cosas muy importantes. Que ha hecho conocer Argentina, que ha hecho conocer Rosario, que ha hecho vivir de emoción a públicos de todo el mundo. A un gran hombre, a un gran compañero nuestro inclusive. Hoy, 19 de febrero de 1973, aquí, en el registro civil de la primera sección de Rosario, se casa Alberto de Midi. Ya vamos a estar con toda la ceremonia. Alberto de Midi, entrando en estos momentos al registro civil de la primera sección, son las 11.30 en punto de la mañana. Aún no ha llegado la que va a ser, en contados minutos, su esposa. La seguimos aguardando. Señora Sara de Midi, la señora mamá, está ingresando en estos momentos con Alberto, que volvió a salir y el señor Manchalari, uno de los testigos del casamiento, porque reiteramos, llevamos bastante atraso con relación a la hora fijada para el casamiento. Bueno, allí baja Silvia Sibieri, la que en minutos va a ser la esposa de Alberto de Midi. Una indumentaria muy deportiva también. Un pantalón azul, una blusa común, su señora mamá, y en estos momentos ingresa entonces la novia. Nos vamos a presenciar la ceremonia. En Rosario, departamento Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, el día 19 de febrero de 1973, ante mí, Mario Domingo Cuyen, que es todo registro civil, comparecieron el señor Alberto de Midi, de nacionalidad argentina, de estado soltero, nacido en Buenos Aires, el día 11 de abril de 1944, hijo del señor Alberto de Midi y de la señora Sara Gavall, por una parte. Por otra, la señorita Silvia Sibieri, de nacionalidad argentina, de estado soltera, nacida en Rosario, Santa Fe, el día 28 de mayo de 1947, hija del señor Napoleón Sibieri y de la señora Ana Alexa Quejel. Así comienza la ceremonia para el casamiento de Alberto de Midi con Silvia Sibieri. El escribano Mario Cuyen comienza así a leer el acta. ¿Por mujer a la señorita Silvia Sibieri? Sí. Señorita Silvia Sibieri, ¿quiere por marido al señor Alberto de Midi? Ustedes han escuchado el juramento y la aprobación de los contrayentes, Alberto de Midi en primer término, y Silvia Sibieri frente al escribano Mario Cuyen, que ha registrado el casamiento de esta pareja. Alberto de Midi está firmando en estos momentos el acta que, bueno, lo registra como el flamante esposo de Silvia Sibieri. Ahora lo va a hacer la señora Silvia Sibieri de Midi. Allí va a firmar también en el registro civil de la primera sección en la ciudad de Rosario. Son exactamente en estos momentos las 11 y 51 del lunes 19 de febrero de 1973. Los testigos son los señores Sergio y Napoleon Sibieri por la contrayente y la señora Sara Gabay y Francisco Mangialardi por Alberto de Midi, el hombre que nos conmoviera y que nos emocionara, que hiciera brillar alto el pabellón argentino en muchos escenarios del mundo y que además llevara el nombre de Rosario y de nuestro deporte, en fin, a todos los lugares del mundo. Esto es una nota distinta a las habituales, es una nota social más que deportiva, pero no podíamos estar ausentes y ahí vemos a la pareja ya abrazados, ya son marido y mujer. Bueno, el escribano Mario Cuyen le entrega a la feliz pareja la libreta que le declara marido y mujer. Alberto de Midi, nosotros venimos a hacer una nota distinta, nos venimos a entrevistarte, venimos a saludarte, agradecer de todo lo que has hecho por Argentina, por Rosario, en nombre de la ciudad y tus compañeros que seguimos siendo del Canal 3 y no podemos olvidar de todo lo que has hecho por nosotros. Aquí está la prenda de manos, de todos tus siempre compañeros y si me autorizas le vamos a dar un beso a tu señora. Por supuesto, sí. ¿Algo querés decir? Simplemente quería, por intermedio de toda la gente de Canal 3, con quien vos sabés que me une en un vínculo estrecho de amistad, quiero agradecer a toda la ciudad de Rosario por 12 años de gloria, no solamente deportiva sino por la forma como he sido tratado durante tanto tiempo en la ciudad. Quiero agradecerle a toda la ciudad mi profundo agradecimiento por esa razón y decirles que, aunque por motivos deportivos y de trabajo naturalmente, debo alejarme de la ciudad, de una forma u otra pienso desde Buenos Aires seguir representándola con todo lo bien, todo lo mejor que podía hacerlo hasta el momento. Y, en fin, nada más, nada más. Lo dejamos acá. Chao Alberto. Los hombres lloran. Chao. Chao Silvia. Felicidades. Gracias. Alberto Demidi y Silvia Sibieri de Demidi. Y gran cantidad de compañeros y de colegas, por supuesto de Buenos Aires, de Rosario, de todo el país tomando las notas. Termina la ceremonia, culmina la ceremonia, faltando un minuto para las 12 del día, en este lunes 19 de febrero de 1973, en que encontrará enlace Alberto Demidi y Silvia Sibieri de Demidi.